¡Hola amigos! Bienvenidos a Pepa Venturas. Mirad dónde está hoy nuestra querida Pepa Pig. ¡En la nieve! ¡Que Pepa, dispuesta a pasar un día súper divertido! ¡Sí! ¡Hola amiguitos! He venido a la nieve. Ha nevado mucho esta noche y cuando me he despertado por la mañana he dicho ¡Yo tengo que ir a verlo! Y a tocarla con mis propias manos. ¡Y aquí estoy! ¡Mirad! ¡Que estoy en la nieve amiguitos! ¡Que estoy en la nieve de verdad! ¡Toma ya! ¡Me ha caído una bola! ¡Esto es súper divertido! ¡Me encanta la nieve! ¡Yujú! ¡Mirad! ¡Es súper blandita! ¡Puedo hacer la croqueta y me lo paso súper bien! ¿A vosotros os gusta la nieve? ¡Mirad todas las cosas que se pueden hacer en la nieve! ¡Toma ya las bolas! ¡Sí! ¡Es como azúcar pero muy muy fría! ¡Mira! ¡Me voy a enterrar! ¡Pepa, ten cuidado! ¡A ver si luego no vas a poder salir! ¡¿Cómo no voy a poder salir?! ¡Es nieve! ¡Claro que puedo salir! ¡Hola amiguitos! ¡Aquí estoy! ¡Enterrada en la nieve! ¡Yujú! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¿Ves? ¡Ya he podido salir! Bueno, vale Peppa, yo lo que digo es que tienes que tener mucho cuidado, ¿vale? Que la nieve requiere mucho respeto ¡Sí! Si yo respeto mucho la nieve voy a hacer el ángel ¡Uh! 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 ¡Qué guay! ¡Jijijiji! ¡El ángel! ¡Yujú! Ahora doy vueltas, esto es divertidísimo ¡Toma ya qué vuelterita he dado! ¿Habéis visto? ¡Ay! ¡Ay! La verdad es que estoy un poco cansada, ¿eh? Es que venir a la nieve resulta agotador Pero es súper fascinante Porque no todos los días nieva en el lugar donde vivo Así que estoy alucinada Me lo estoy pasando súper bien Pues ten cuidado Peppa Que la nieve ya te digo que puede ser peligrosa Y tú no pares de hacer el loco, mírala Haciendo la croqueta ¡Ay! Está Peppa Y ahora se tira otra vez Peppa, cuidado, ¿vale? ¡Sí! Tengo mucho cuidado ¡No os preocupéis! ¡Uh! ¡Ay! Es que Peppa se tira como si fueran camas hinchables ¿La habéis visto? ¡Ja, ja! Es que esto es lo mejor Es súper divertido Mirad, estoy en lo alto de un árbol ¿Queréis que salte? ¡No, no, no, no! ¡Ni se te ocurra! ¡Venga, voy a saltar! ¡Que la nieve está blanda! ¡Toma ya! ¡Ay, Peppa! Que vamos a tener un susto hoy, ¿eh? ¡Venga! Ten cuidado ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Qué bien me lo paso! ¡Yujú! ¡Ja, ja! Esto es genial Bueno, Peppa, ¿no te apetece hacer nada más tranquilito? Es que estás todo el rato de arriba para abajo No paras, venga, un poquito de relax ¡Mmm! Vale, voy a ver qué puedo hacer por aquí A relajarme un poquito en la nieve ¿Me hago una siesta en la nieve? ¡No! ¡Que te vas a quedar muy fría! ¡Ay! Es verdad, tienes razón Pues mira, me voy a quedar aquí un ratito a descansar, ¿vale? Que la verdad es que estoy agotada de dar tantas vueltas ¡Uh! ¡No lo puedo evitar! ¡Es que esto era un barranco! ¡Ja, ja! Te he engañado, no he descansado ¡Ja, ja! Peppa, venga, cuidado ¡Va! Que me sabe mal Que al final te vas a hacer daño ¡Que no, que no! Que me lo estoy pasando súper bien ¡Venga, otra vez! Voy a descansar un ratito aquí ¡Yujú! ¡Que a gustito estoy! ¡Uh! ¡Han a metir otra vez! ¡Uh! ¡Toma, toma, toma! Ahora he ido súper abajo, ¿eh? ¿Habéis visto? Sí, vale, pero tienes que tener cuidado, ¿eh, Peppa? Sí, es verdad, es verdad Yo creo que ya estoy tentando a la suerte Bueno, pues aquí me voy a quedar un rato relajadita Porque cae un rayito de sol y se está súper a gusto Mira, Peppa, por fin una idea sensata ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Qué divertido es venir a la nieve! ¡Me encanta! Es lo mejor del mundo Ojalá nevará mucho más Pero nieva muy poquito donde yo vivo Así que cuando vengo La disfruto un montonazo Donde vosotros vivís nieva mucho Amiguitos de Peppa Venturas ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Que me está cayendo nieve! ¡Ay, socorro! ¡Que es una luz! ¡Es una luz de nieve! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Una luz de nieve me ha caído encima y no me puedo mover! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Ayuda! En el capítulo anterior de Peppa Venturas ¡Yujú! Estoy en la nieve Y me lo estoy pasando súper bien ¡Yujú! ¡Cómo giro! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Me está cayendo nieve! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Creo que es una luz! ¡Socorro! ¡Ayuda! 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 Estoy atrapada en la nieve ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Ay! He conseguido sacar la cabeza Pero no me puedo mover Tengo el cuerpo totalmente inmovilizado Estoy atrapada por la nieve ¡Ah! Peppa, lo siento mucho ¿Cómo podemos ayudarte? ¡No lo sé! Creo que tengo que gritar muy fuerte A ver si me escucha alguien que me pueda sacar de aquí ¡Uf! ¡No siento las piernas! ¡Uf! ¡No siento los brazos! ¡Uf! ¡No siento nada! ¡Los pies! ¡El cuerpo! ¡No siento nada! ¡Ay! ¡Claro Peppa! ¡Te estás congelando! Es que la nieve está muy fría Y en contacto con tu cuerpo Al final puedes coger una hipotermia ¡Ay! 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 ¡Ten mucho cuidado! ¿Vale Peppa? Intenta no agotarte Es muy importante Pero tengo que gritar ¡Tengo que gritar! ¡Ay! ¡Qué guay! Me lo estoy pasando genial en la nieve Hacía tiempo que no nevaba En el lugar donde yo vivo ¡Qué divertido! Voy a pasar un día maravilloso Aquí, jugando en la nieve ¡Qué bien! ¡Yujuu! Me encanta dar vueltas Y lanzarme como una croqueta por la nieve ¡Uy! ¡Uy! Me parece que estoy escuchando unos gritos Voy a ver ¡Peppa! ¡Te he escuchado gritar! ¿Qué te ocurre? ¡Uy! ¡No me lo digas! ¡Ya te veo! ¡Te ha caído una luz de nieve encima! ¡Sí! ¡Marsan! ¡Suerte que estabas aquí! Claro, no me quería perder la nieve Porque nunca nieva en este lugar Y mira cuantísima nieve hay aquí Hay un montón Pero bueno, bueno Ya hablaremos después Ya hablaremos después Ahora lo que tengo que hacer Es sacarte de ahí, Peppa Antes de que te congeles ¿Sientes algo? ¿Sientes los brazos? ¿Las piernas? ¡Sí! ¡Las siento! ¡Pero me duele mucho! ¡No puedo quitar la nieve, Peppa! Está muy, muy dura Tengo que pensar otro plan ¡Ay! Estoy yo solo El resto de la patrulla canina no ha venido Hoy es nuestro día libre Yo he venido a la nieve porque me gusta mucho Y bueno, bueno Como te decía Ya hablaremos otro día ¡Sí! ¡Eso! ¡Venga, Marshall! ¡Sácame! ¡Que no paras de hablar! ¡Sácame! Vale, vale, Peppa Tengo que pensar Nunca me he enfrentado a una misión tan complicada Yo solo Déjame pensar ¡Uf! ¡Hay muchísima nieve! Vale, tengo una idea genial Tienes que hacer pipi, Peppa ¿Pipi? Ahora no tengo ganas Sí, Peppa Haz pipi El pipi Derretirá la nieve Sí, Peppa Tienes que hacer pipi Venga, piensa en una cascada Un río Piensa en agua cayendo en un estanque Piensa en una fuente Piensa en mucha, mucha, mucha agua Piensa en el mar En el océano ¡Ay, vale! Ya está Ya está Ya me han venido ganas Peppa Más pipi Necesitamos mucho más pipi Cuanto más pipi haya Más fácil será Que te saquemos de aquí Venga, venga Más pipi, Peppa ¡Ay! Sí, sí, sí Vale Marshall es muy buena idea Noto como la nieve se va derritiendo Porque el pipi está calentito ¡Ay! ¡Ay! Que ya voy a poder salir ¡Ay! Que lo noto que puedo salir ¡Ay! Sí Que puedo salir Bien, bien, bien Gracias, Marshall Has tenido una idea genial He conseguido salir Estaba atrapada Bien, Peppa ¡Cómo me alegro! Lo has hecho fenomenal No es fácil hacer pipi A unas temperaturas tan bajas Pero tú lo has hecho genial ¡Ay! Muchas gracias, Marshall ¡Uf! Que mal le he pasado No me esperaba que cayera sobre mí Esa montaña de nieve Claro, Peppa Una luz Es completamente imprevisible Pero ya estás a salvo ¡Yujuu! ¡Yujuu! ¡Vamos a jugar! Mirad, amigos de Peppa Aventuras Está todo muy, muy blanco Y eso es porque Peppa Y su hermanito George Están en la nieve, ¿verdad? ¡Hola! Sí, estamos en la nieve Estamos en la nieve Superieve, tío Nos lo vamos a pasar muy bien Muy bien ¿Os gusta la nieve entonces? Sí Mía, toma una bola para Peppa ¡Ja, ja! Toma ¡Ja, ja! Peppa, te he dado ¡Ay, George! ¡Ay, George! ¡Que está muy frío! ¡Ahora tú! ¡Toma! ¡Te he tirado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, George! ¿Te he hecho daño? No, no te preocupes, Peppa ¡Ay, qué guay es la nieve, eh! Mira, doy vuelta como una coqueta ¡Yo también! ¡Uuuh! ¡Qué bien lo están pasando, ¿verdad, amiguitos? Sí, lo estamos pasando muy bien Es que la nieve es lo mejor del mundo Es súper divertida ¡Nos encanta! Pero hay un poco de frío George, es que te tendrías que haber traído la bufanda Ya te lo dije ¡Ay, ya, Peppa se me ha virado! ¡George, mira! ¡Nos lanzamos allá abajo! ¡Uuuh! ¡Uuuh, Peppa! Eso es peligroso, ¿eh? Venga, que voy yo también Una Dos ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué divertido, Peppa! ¡Ah, qué divertido! Sí, George Nos lo estamos pasando súper bien, ¿verdad? ¡Mía! ¿Has visto? Me voy a quedar aquí En esta huella de aquí Entérame, Peppa Entérame Así, así Entérame ¡Voy, George! Voy, a ver Voy a seguir enterrándote ¡Ja, qué fío, Peppa! ¡Qué fío! ¡Uuh, uh! No puedo hablar Tengo nieve en la boca No puedo hablar ¡Uuh, uh, uh, uh! ¡Qué fío, qué fío! George, estás casi enterrado, ¿eh? ¡Y! ¡Uuh! Esto está muy fío, ¿eh? Esto está muy fío, Peppa Ya, George, es que yo no sé cómo se te ocurren estas cosas Venga, que os salí Que os salí Que está muy fío Venga, vale Yo te saco ¡Ay, qué quejica eres! Pues de haberme lo pedido, George Venga, Peppa Vamos a seguir divirtiéndonos mucho Ven, ven A ver dónde va ahora mi hermanito No le puedo quitar el ojo, ¿eh? ¡Mía, Peppa! Es un muñeco de nieve ¡Hala, George! Es súper bonito ¡Me gusta mucho! ¿A que sí? He puesto unas ramitas que son los vasos Y he puesto un gorro en la cabeza Porque hace mucho fío ¿Ha visto? Sí, George, es muy bonito George, ¿te has tirado un pedete? No, Peppa, ¿por qué? No sé Es que me está viniendo un olor raro A lo mejor ha sido un muñeco de nieve, Peppa Que se ha tirado un pedete ¿Seguro, George? Porque a mí me parece que ahí tienes una cosita Eh, Peppa Es que... Uh, el muñeco de nieve se ha hecho caca Mía, se ha hecho caca De eso nada, George Has sido tú Te has hecho caca en la nieve Reconócelo No, Peppa, no Ha sido un muñeco de nieve Mentira, George Sé cómo huelen tus cacas Y esta caca es tuya Que no, que no Que ha sido un muñeco de nieve Ay, ay, que se ha hecho caca ¿A qué más huele? George, ¿cómo se te ocurre hacerte caca en la nieve? Ay, cuando se entere mamá y papá Ya verás Ay, vamos a enterarla, Peppa Vamos a enterarla Que huele muy mal Vamos a enterarla Ay, muñeco de nieve Qué malo eres, eh Eso no se hace Ay, ay, mi hermanito No me lo puedo llevar a ninguna parte Ay, muñeco de nieve Yo sé que no has sido tú, ¿vale? George te ha echado las culpas Pero sé que no eres tú Uh, qué peste La caca de George huele mucho Yo me voy de aquí Hola amigos Bienvenidos a Peppa Venturas Mirad, aquí tenemos a nuestra querida Peppa Preparada para ver Un capítulo de Pixtorias ¿A que sí, Peppa? Sí, hola Y me he traído estas plantitas tan bonitas Es que me dan mucha alegría las plantitas Y más en Navidad Así que me las he traído aquí al sofá conmigo Para ver el capítulo con ellas Que las plantas también escuchan cosas Y yo creo que el capítulo de Pixtorias Les va a gustar muchísimo, muchísimo Pues mira, me parece muy buena idea, Peppa Así estás acompañada por tus plantitas Que disfrutéis mucho el capítulo Pixtorias Globos gigantes en casa de Chocolate Rabbit Toya buriro, Peppa Bueno, a ver, George Déjame ver en el baúl A ver a qué podemos jugar ¿Muñecas? No ¿Apilables? No ¿Pachís? No ¿Cartas? No ¿Oca? No ¿Videoconsola? ¿Tenemos videoconsola? Ja, ja No, es broma Era para ver lo que decía Ja, ja Pero no veo nada más, George Lo siento A ver, déjame mirar Vaya rollo, Peppa Vaya rollo Si quieres podemos saltar en la cama, George ¿Te apetece? Y vale, vale ¿Saltar en la cama, chicos? De eso nada, eh Oye, Peppa Escucha, he venido porque tienes una llamada Es tu amiga Freya Está al teléfono Pero si no bajas de la cama No te la paso Venga, baja Peppa, vamos Freya está esperando Voy Hola, Freya Dime ¿Una fiesta? ¿Globos gigantes? ¡Hala! Espera, espera Que le tengo que preguntar a mi mamá Es que si no, no me va a dejar Espera que le pregunte Mamá Freya va a preparar una fiesta con globos gigantes ¿Puedo ir? ¿Puedo? Y yo, mamá Yo puedo, 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 puedo A ver ¿A la vuelta haréis los deberes? ¡Sí! ¡Sí! Venga, vale Entonces sí Os dejo ir Vale Freya Cuenta con mi hermanito George y conmigo Nos apuntamos Fiesta 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 ¡Yujú! Fiesta Fiesta ¡Yujú! Chicos, no llegáis tarde Recordad que tenéis que hacer los deberes ¿Vale? Me lo habéis prometido Sí, mamá Y pasadlo muy bien Sí, mamá Sí, mamá ¡Ya hemos llegado! George ¿Has visto qué casa más grande? Es súper guay ¡WALAAA! Voy a llamar a la puerta Hola, señora Terry Freya nos ha invitado a jugar Claro, claro Pasad, bonitos Estáis en vuestra casa Claro que sí Gracias ¡Qué mayores y educados os veo! Venga niños, venid Que vuestros amigos están por aquí Mira, Fraser Han venido George y Peppa ¡Hola, señor Fraser! ¡Hola, pequeñuelos! ¿Cómo están los papis? Está muy bien, señor Fraser Mi papá cada día más gordo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué tal las notas, Peppa? ¿Cómo han ido este trimestre antes de la Navidad? Muy bien, señor He aprobado todas Incluso he sacado un 10 en lengua y otro en matemáticas Estaba preparando la comida Pero subid Arriba están los niños Y seguro que se ponen súper contentos cuando os vean Venga, tú prime, George Tú primer ¡Ay, George! Te pesa el culo, ¿eh? Venga, sube Ya casi estoy, Peppa Ya casi estoy ¡Hola, Coco! ¡Hola, Freya! ¡Hola, chicos! ¡Qué bien que hayáis venido! Estábamos deseando veros Mirad Vamos a preparar una fiesta con globos gigantes Sí Y queríamos saber si nos podríais ayudar a hincharlos Va a ser una fiesta súper guay Hemos conseguido muchos globos gigantes Pero nosotros no podemos hincharlos ¡Claro! Yo los hincho A mí me encanta ¿Dónde están? Esperad Que los tenía aquí Debajo de la cama Dejadme que los busque Aquí están Los voy a sacar Mirad Estos son los globos ¿Sí? Venga Pues empiezo Voy a coger primero uno azul A ver, este ¡Ya está! ¡Vualá! ¡Qué grande! ¡Súper chuli! ¡Hola, hola! Estoy aquí arriba ¡Hola, hola! George No te caigas, ¿eh? Ten mucho cuidado ¡Ay, este George! Siempre tan valiente Peppa ¿Puedes hinchar más? Porfa, porfa ¡Claro! ¡Juuu! 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 ¡Hala! ¡Me flipan! Oye, pues en el tejado Quedan fenomenal Y dentro de casa Total No iban a caber ¡Qué buena idea! ¡Ay! ¡Qué callados están los niños! ¿Qué estarán haciendo, Fraser? Me preocupa muchísimo Bueno, ¿sabes lo que te digo? Que mejor nos comemos los espaguetis Y nos olvidamos de lo que estén haciendo Para un día que podemos disfrutar de la comida ¿Te gustan los espaguetis? Mucho Están deliciosos Muchísimas gracias Venga, Pipa Otro más Otro más Por fin tenemos todos los globos Muchas gracias, Pipa No habría sido posible sin ti Sí, gracias, Pipa De nada, chicos Oye, ¿a quién llamamos a la fiesta? Porque a mí se me ocurre Que podemos llamar a Susi Y a Zoe, Zebra Seguro que quieren venir Vale, Pipa A mí me parece muy bien Y a mí también Cuanta más gente seamos Mejor lo pasaremos Va a ser genial Nuestra super fiesta de globos gigantes ¡Sí, sí! ¡Qué chulo está el capítulo! ¡Me ha encantado! ¡Ay, yo me lo he pedido! ¡Hala, Pipa! Tienes la plantita ¡Qué bonita! Voy a ver esta ¡Uy, uy, uy! Que me pincho ¡Ay, ay, ay! George, no te acerques ¿No ves que pincha? Y es que la quiero oler A ver cómo huele ¡Ay, ay, 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 ay! Que me pincho más ¡Ay, ay, 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 ay! George, es que te he dicho Que no te acerques Ya, pero es que tan bonita Que quería ver cómo huele Bueno, adiós, adiós, me voy ¡Ay, este hermanito mío! Pero bueno Lo que pasa es que es muy simpático Si no, me enfadaría un montón con él Tiene unas cosas Bueno, plantitas ¿Os ha gustado el capítulo de Pixstorias de hoy? A mí me ha encantado ¡Hala, y os quedáis tomando el sol! Chicos, ¿qué tal? ¿Os ha gustado nuestra Pixstoria de hoy? Espero que sí Os voy a enseñar todo el material De Silvanian Families Que hemos utilizado Para crear esta historia tan divertida Con los globos gigantes La verdad es que la familia Chocolate Rabbit Nos ha parecido súper adorable Y muy, muy simpáticos Mirad, primero os quiero enseñar Estas pegatinitas que tenemos Con un montón de miembros De la Silvanian Families Y aquí un catálogo Donde podéis ver Todo el material que hay De esta colección Mirad, hay un montón de casas Ahora os enseñaré con más detalle La nuestra Pero quiero que veáis La casa ciudad con luces Que es inmensa O la casa árbol Que me encanta Porque es tan rústica ¿Habéis visto qué bonita? Y mirad Porque hay muchísimas más De hecho Esta es Toda, toda la aldea ¿Habéis visto el lago que la cruza? Es súper bonito Y aquí está Nuestra Casa de Campo Que es la que hemos utilizado Para crear la Pixstoria de hoy Tiene dos plantas Y es muy chula Pero primero Vamos a conocer A la familia de los conejos Chocolate Mirad Qué chulos El papá La mamá Y los dos niños Vamos a sacarlos de la caja Y os los voy a presentar Aquí están los cuatro Me encantan sus ropitas Y también el tacto de su piel Mirad Primero os voy a enseñar Este librito Que viene en la caja Y donde hay una historia Que podéis leer Súper divertida Sobre esta familia Mirad Aquí tenemos A Coco Chocolate ¿Habéis visto qué bonito es? Y aquí tenemos Al papi A Fraser Chocolate Tiene una colita Muy adorable Y es súper suave Y gira la cabeza Aquí está la mami Teri Chocolate Que lleva un delantal Y un vestido Súper bonito Y también tiene Una colita Muy graciosa Y por último Aquí tenemos A Freya Chocolate Con un vestido rojo De lunares blancos Súper bonito ¡Qué guapa! Y mirad Esta es La casa de campo Que hemos utilizado Para la pictoria de hoy Y que es Súper chula Súper bonita Y con un montón De detalles Ahora os los vamos a enseñar Mirad Aquí tenéis Otro tipo de casas De la colección Mirad esta ¡Qué pasada! La nuestra Incluye todos estos elementos Que son un montón Una figurita Una sartén La cama La mesa Las sillas La cocina ¿Habéis visto? Si queréis La vamos a abrir Y vemos todo lo que contiene dentro Aquí pones música porfa ¡Mirad! Pues ya la hemos sacado Y quiero que veáis Como es por fuera Porque tiene una puerta Que se abre Y que se cierra ¿Habéis visto? Y que nos permite También poder jugar Con la parte posterior De la casa ¿Veis qué chula? Tiene un montón De detallitos Y aquí dentro Está todo lo demás Os lo enseño Pon música aquí Pues ya hemos montado Nuestra casita de campo De Silvanian Families Con esta cama tan chula Y debajo Hemos puesto En la planta baja La mesa Con el platito De la comida Las sillas El banquito Y también La cocina Y mirad Esta es la casa Tal cual nos ha quedado Súper bonita ¿verdad? Con los cuatro miembros De la familia Y ahora Atención Porque os quiero hacer Una pregunta Muy sencilla Para ver si habéis Estado atentos Al vídeo ¡Allá va! Esta es la pregunta Si la sabéis La podéis decir En los comentarios ¿Qué comen Frasier Y Terry Y las opciones Que os voy a dar Son solo tres La primera es Macarrones La segunda Es Espaguetis Y la tercera Es pizza Si habéis estado Atentos al vídeo Sabréis que en un momento Hemos dicho Lo que estaban comiendo Así que espero Vuestra respuesta En los comentarios Y deseo Que acertéis Hola amigos Bienvenidos A Pepa Venturas Mirad Hoy tenemos A nuestra querida Pepa Pig En la nieve Con un amiguito Muy especial Un robot Súper bonito Que nos han enviado Los de la ITEC Mirad Que bonito Es el robot Ay Pero a lo mejor Tiene un poquito De frío Pepa Pepa ¿Dónde vas? Pepa Pepa No me dejes Solo Por favor Quiero estar Contigo En la nieve Pepa Ay ya voy Robot Perdona Es que iba a inspeccionar La zona Ay que no me puedo Separar de este robot Venga Vamos Yo te llevo Gracias Pepa Gracias Entonces Dices Que esto Esto es la nieve Si Esto es la nieve No habías venido nunca No Me he caído No Estoy preparado Para este terreno No te preocupes Yo me tumbo contigo Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer el ángel Exacto Muy bien Robot El ángel Es lo que se hace En la nieve Así Estoy haciendo El ángel Ya he hecho El ángel Y lo has hecho Muy bien Robot Lo has hecho Genial Entonces ¿Te está gustando Esto de la nieve? Mucho Pepa Pero Me gustaría Tener Una Bufanda Ay ¿Qué Haces? Pepa No me tires Nieve Ahora te tiro Yo a ti Por tirarme Tú a mi nieve Tengo frío Pepa Mucho frío Ay Eres un quejica Eh robot Si esto es lo más divertido De la nieve Tirarse bolas Venga vamos Que te llevo por ahí Ay Lo tengo que llevar Siempre a cuestas Porque dice Que por aquí Por la nieve No puede caminar No puedo caminar Por la nieve Porque está muy fría Y yo estoy diseñado Para climas tropicales Si si vale Que ya me lo has dicho Venga pues yo te llevo en brazos A ver A ver Que tenemos por aquí Has visto Que chulísima es la nieve Aquí podemos descansar Un rato Yo no puedo descansar Estoy programado Para estar siempre Haciendo cosas Pues ala Haz cosas Ujú Que vuelta ha dado No querías hacer cosas Ahora yo Ujú La croqueta en la nieve Ay Peppa Eres muy arriesgada Esto es peligroso Que no Que nos estamos lanzando Por la nieve Esto no es peligroso Esto es súper divertido Bueno Peppa Ay 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 Que me caigo Que de eso se trata robot Mira yo también me caigo Y no pasa nada Porque la nieve Está blandita Ya pero si me doy En una piedra Me desprogramaré Peppa Y se me borrará Toda la información Y mi memoria Y no me lo puedo permitir Ay ay Bueno no te tomes tan en serio Tu trabajo de robot Que estamos aquí Para divertirnos Y para disfrutar Hola amigos Bienvenidos a Peppa Venturas Mirad Aquí tenemos A nuestra querida Peppa En un lago Hola Peppa Has venido a pasar el día En el lago Hola Si He venido Y también ha venido Mi hermanito George Pero no se por donde Se ha metido Siempre se está escondiendo Por ahí Bueno Sabes lo que te digo Que ya vendrá Bueno Que os parece el lago Pues no se Yo creo que está Un poco sucio No Peppa Pues si Está muy muy sucio Mirad El agua está Súper asquerosa Así que es muy importante Que no se me ocurra Meterme dentro Para bañarme Ni tampoco Para beber Porque el agua Está contaminada Y es que la gente Tira mucha basura Dentro Eso no se puede hacer ¿A que no Peppa? No Porque entonces La naturaleza Se pone malita Que es lo que ha pasado Con este lago Mira Ya tenemos aquí a George O a Peppa Nos bañamos ya En el lago No George No nos podemos bañar ¿Por qué Peppa? Porque mira Lo sucia que está el agua Ya hay que Luego nos limpiamos No pero podemos Coger alguna enfermedad Ah George No ves que está contaminada Ah pero no Bueno pues Nara Nos quedamos aquí A tomar el sol Exacto George Eso si que lo podemos hacer Nos quedamos en el lago A tomar el sol Y vemos pues el agua Los pajaritos Y bueno vale Un poco aburrido Peppa yo tengo sed Ya George Pero es que no me he traído agua Lo siento Espera cuando vayamos a casa Beberás No Yo te lo beberá ahora Que no George Que te he dicho que te esperes Y que cuando vayamos a casa Beberás Es que tengo mucha sed Peppa Yo te lo bebé un poquito Ahora vengo George Que me hagas caso Ay este niño es muy desobediente Mirad lo que quieras Gluc 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 Voy a beber un poquito de agua Por un poquito No pasa nada Si me bebiera Tora Pues me pondría maldito Pero por un poquito Mira George Haz lo que quieras Luego se lo voy a decir A mamá y a papá Que no te vuelva a llevar Al lago conmigo Bueno vale Eh Solo un poquito Vale Es que por un poquito No pasa nada Y yo tengo mucha sed Gluc 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 Hay un poquito más Gluc 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 Ah que buena Gluc 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 Ven no me pasa nada Voy a beber más Porque no me ha pasado nada Pues ya está Ya he bebido del todo Ala Ala Ya está Peppa Ya he bebido agua George Eres un desobediente ¿Te parece bonito ¿Te parece bonito haber bebido este agua Que está tan sucia? Si no pasa nada Mmm 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 ¿Qué te pasa George? Que ahora si que ve Da que me duele un poco La tipita Te lo he dicho George Este agua estaba muy sucia Y tú has bebido Y tú has bebido Pues ahora te has puesto malito No no Américo no Ya se me pasa Me voy a quedar aquí Y se me pasa Ay Ay que olor Ay que olor Me duele Peppa que le pasa el agua Ay Ay Voy a saltar A ver si saltando Se me pasa Ay Ay Voy a intentar A ver si Si saltando Se me asienta la tripita Ay no Se me ha removido más Me voy a sentar por aquí Voy a hacer una cosa ¿Qué cosa vas a hacer George? Nara Una cosa George Dime lo que vas a hacer Nara Ya lo he hecho ¿Y qué has hecho George? Pues He hecho Caca Y la verdad Es que me siento mejor Mía Peppa Aquí está mi caca Ahí va George Ya está el lago Muy sucio Como para que encima Tú lo ensucies más Ya Pero mía Yo tenía muchas bacterias Y muchos bichitos He atipa Y he hecho caca Y lo he soltado todo Y ahora ya no me duele la tipita Mía Están aquí Todos los bichos del lago Están ahí en la caca Bueno George Mira Bien visto Así la verdad es que tienes razón Has expulsado todo lo malo Que tenía el agua Me parece muy bien Y no podías haber ido A detrás de un árbol A esconderte en una piedra O algo No Peppa Ha venido así Pues vale Tienes razón Lo importante es que estás bien Y que ya te puedo llevar a casa Sin que mamá y papá se enfaden Me alegro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!